Llegamos al episodio número 10 y no puedo sentirme más contenta, feliz y agradecida. De verdad que como en cada capítulo les comparto, esta ha sido una experiencia muy bonita para mí, pero lo más significativo, bueno, de hecho primero ha implicado para mí un reto, ¿no? Porque como muchos proyectos que cada quien desea emprender, pues a veces detrás de la motivación y por mucho que uno pueda llegar a tener ganas de emprender un proyecto, pues a veces atrás de ese proyecto sí hay algunos temores, dudas, inquietudes y bueno, la realidad es que como les he compartido en cada uno de los episodios, para mí ha sido hermoso poder recibir sus mensajes, sus opiniones y en sesiones algunas chicas, pues de pronto me comparten que escuchan el podcast y les va dando acompañamiento para su proceso de psicoterapia, que pronto cuando empiezan a tener la pila un poquitito baja, pues si no estamos en sesión o si esa semana no les toca sesión, me han compartido NICTE, te sigo sintiendo súper cerca porque escucho el episodio y de pronto me da un poco de energía, me recarga las pilas y algunas otras personas que tal vez en algún momento estuvieron en proceso de terapia conmigo y lo terminaron y ahora están en otras actividades, también ha habido personas que me escriben para decirme NICTE, terminé mi proceso hace tiempo y escucharte me hace sentirte cerca nuevamente y para mí esto es muy bonito porque justamente los procesos de psicoterapia, al menos desde el enfoque y la perspectiva que yo los voy trabajando, pues implica ir haciendo conexiones amorosas con el otro, o sea para mí es muy importante irte acompañando a ti, mujer, hombre, familia, porque bueno, esto creo que no se los he compartido en ningún episodio, pero bueno yo soy psicoterapeuta, ah creo que se los compartí en el primer episodio, soy psicoterapeuta y doy terapia individual, de pareja, familia, y pues los temas principales por los que solemos llegar a un proceso de terapia es por cuestiones relacionadas con el amor, el amor a mi persona, el amor hacia el otro, llámese pareja, esposo o esposa, llámese familiar, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, hijos, amistades, entonces el amor es un tema súper importante en nuestra vida porque muchas de las dificultades que llegamos a tener cuando sentimos a veces ese vacío tiene que ver porque algo en el amor se desacomodó en la atención, porque la palabra amor es súper amplia, definirla creo que es un tema que ha llevado años, porque lo podemos definir desde mil formas, hasta desde la forma de reacciones bioquímicas en nuestro ser, biológicas, pero cuando algo en nuestra vida se desacomoda en aspectos del amor, falta de motivación, interés, violencias, porque la violencia a veces genera estas inquietudes y preguntas de qué onda con el amor, si dice que me ama, ¿por qué me violenta física, verbal, económica, sexualmente? Entonces, en los procesos de psicoterapia que llevo, pues trato de que la persona se vaya conectando con el amor hacia los otros, su pareja, sus seres queridos, pero siempre, siempre principalmente creo que la pieza clave del rompecabezas que somos como seres humanos es el amor propio, o sea, ese amor que me tengo a mi persona, esos cuidados, atenciones, el amor propio experimentado y que se construye día a día a partir de los cuidados que le doy a mi persona, de la toma de decisiones que hago, de lo que hago o dejo de hacer por mi persona, entonces el amor siempre va a ser una pieza clave para nuestro bienestar, para nuestra integridad, dignidad y para solidificar amorosamente las relaciones con los otros. Sin duda hay grados de desamor, ¿no? O hay grados en los que la falta de amor o las formas de expresar el amor pueden llegar a cuestionarse como que si son sanas o no son sanas. Algunas personas en procesos de psicoterapia hemos platicado sobre la palabra los buenos tratos y el maltrato porque la palabra maltrato, maltrato psicológico, maltrato emocional, físico, etcétera tiene que ver parece muy obvio pero son los malos tratos los malos tratos que permito de otras personas y los malos tratos que me doy yo a mi propia persona el maltrato porque tiene que ver con dinámica cotidiana si resolvemos conflictos a través de gritos de golpes de que te dejo de hablar cinco días de que te castigo con ciertos actos son malos tratos el maltrato y en contraposición evidentemente está los buenos tratos el buen trato que me doy a mi persona y que la otra persona me da a mi misma o a mi mismo entonces pues esta introducción se ha alargado demasiado pero pues estoy completamente feliz agradecida con todos ustedes porque llegamos al capítulo 10 que parece que son pocos capítulos pero en realidad ha implicado pues ha implicado que realmente nos sintamos conectados ha implicado que estemos aquí cada semana escuchándonos a través de instagram también los voy escuchando a través de whatsapp entonces pues bienvenidas y bienvenidos a este décimo episodio donde la introducción tuvo que ver con el amor al otro a mi persona y esto se los compartía porque esta es una extensión de lo que soy y de lo que amo hacer de que en procesos de psicoterapia les voy dando cierto acompañamiento vamos creciendo juntos ustedes quienes han estado en terapia conmigo han crecido junto conmigo porque yo también crezco a partir de lo que vamos platicando en cada sesión trabajo con hombres con mujeres y pues bueno muchísimas gracias por llegar al episodio 10 y por irme compartiendo tu experiencia y justamente toda esta introducción tiene que ver con el tema que vamos a estar platicando hoy que evidentemente es sobre el amor el amor al otro el amor a mi persona pero el amor a la vida es algo que también es importante ir platicando les decía que en los procesos de psicoterapia voy acompañando a otras personas a que vayan encontrando una forma más amorosa de vivir esta vida y con algunos platicamos algo que le llamo el contrato con la vida el contrato con la vida es aquello que vamos firmando en las diferentes etapas de vida que vamos que vamos cambiando que vamos evolucionando porque una persona que no evoluciona se queda en el ayer se queda en lo que fue por ejemplo a veces has escuchado o has compartido has interactuado con alguna persona que dices wow que inmaduro que inmadura es y cuando tú te refieres a esa inmadurez quiere decir que esta persona no ha hecho su recontrato con la vida para pasar a un siguiente nivel de madurez claro que también eso es relativo porque ahorita vamos a estar platicando de que también el contrato con la vida tiene que ver con que todos hacemos diferentes contratos de acuerdo a lo que a cada uno le toca vivir y que te parece empezamos por este punto que es a veces quisiéramos que todos evolucionáramos de la misma forma y entonces le decimos al otro porque no has crecido en esto porque no pones atención en este aspecto de tu vida porque no eres consciente de esto hay formas en las que podemos ir dialogando con el otro y decirle oye esto también es importante te gustaría a ti crecer no sé en el aspecto financiero por ejemplo aprender a cuidar tu dinero la parte por ejemplo de las fiestas me suele pasar con algunas chicas en comparación con bueno que están en alguna relación de pareja y a su novio le gusta todavía mucho salir y la fiesta y el alcohol y entonces para ellas es que no ha madurado y entonces sigue saliendo y se alcoholiza y es que no ha hecho conciencia de lo importante que es X cosa pues la intención es que en lugar de juzgarte te pueda acompañar a que eso que no has crecido eso que no has madurado pues yo te vaya acompañando a madurarlo a que lo hagas consciente a que lo desarrolles porque si el otro no lo ha hecho es que o no se lo han enseñado o no ha hecho esta conciencia de que eso es importante a lo mejor no lo ha reflejado en esta cosa que probablemente has escuchado de que la pareja es nuestro espejo a lo mejor alguien nadie le ha espejado que eso espejeado perdón que eso es importante entonces la intención de esto que te comparto de el contrato implica esta evolución que a veces quisiéramos que el otro evolucione al mismo ritmo que voy yo pero cada quien va evolucionando a diferentes edades etapas hay personas que a los 25 años tienen un trabajo extremadamente estable ganan muy bien tienen un superpuesto tienen muy desarrollada la parte laboral pero la parte íntima personal no la han no la han elaborado no la tienen resuelta hay otras personas que al contrario tienen bien resuelta su parte de las interacciones del cuidado del otro de relaciones estables y cuando hablo relaciones estables no hablo únicamente de las relaciones de pareja las relaciones de amistad con la familia pero es todavía un caos en el yo laboral y todavía no llega a encontrar esa estabilidad porque dos personas de 25 años en el mismo contexto evolucionan de acuerdo a su propia persona a sus propias experiencias a su propio sistema de creencias de su familia de su contexto a sus propias limitaciones que ha tenido en su historia de vida y también a aquellas experiencias enriquecedoras aprendizajes acompañamientos red social de apoyo entonces este contrato con la vida que es esas nuevas responsabilidades que vamos adquiriendo con algunas etapas de madurez y de cambio pues no todos los vamos viviendo de la misma manera y este es un punto muy importante porque esto nos lleva a ser empáticos con el otro pero también ser empáticos con nosotros mismos porque a veces nosotros nos auto exigimos que ya tengo que haber logrado algo y ojo si es importante ser consciente y reconocer que quiero lograr pero no desde la auto exigencia no desde la ansiedad no desde el enojo sino desde la autocomprensión empatía compasión que el día lunes en el bus les decía vamos a hablar en algún momento de la autocompasión porque por ahí creo que la tenemos mal entendida pero entonces el contrato con la vida implica reconocer cada quien va a diferentes tiempos cada quien su vida cada quien sus pasos nos vamos acompañando en la vida algunos de ustedes no los conoceré y algunos de ustedes tampoco conocerán cosas de mi persona nos escuchamos aquí y sabemos que nos vamos acompañando y nos podemos ir escuchando empáticamente quien conoce realmente sus procesos de vida en su propia vida eres tú la persona experta en su vida eres tú yo te acompaño pero la experta y el experto eres tú entonces el contrato con la vida implica empatía con el otro y principalmente implica tener esta empatía con mi propia persona ¿qué es entonces el contrato con la vida? el contrato es el reestructurar actualizar mis responsabilidades mis obligaciones mis derechos con la vida porque no son las mismas en mi propia experiencia de las que tenía cuando tenía 6 años 14 años 17 años 23 años 35 años yo tengo 38 años y entonces a mis 38 años no tengo las mismas las mismas obligaciones derechos responsabilidades compromisos en la vida que tenía los 14 años he tenido he tenido que ir evolucionando a veces la vida me ha obligado a veces la vida nos impulsa nos empuja y nos dice a ver si tú no lo haces yo lo voy a hacer por ti me ha pasado algunas otras las he evolucionado de manera más consciente pero cada etapa nueva en la vida implica que hagamos un recontrato con la vida implica que empecemos a reconocer esta etapa de mi vida qué responsabilidades implican con mi persona y con el otro las personas que son mamás yo no soy mamá pero las personas que son mamás mujeres y hombres en el momento que se enteran del embarazo empiezan a formular un nuevo contrato con la vida porque la mujer en ese momento reconoce que tiene que tener ciertos autocuidados no fumar no tomar ir al ginecólogo estar al pendiente de no tener infecciones urinarias sangrados cuidarse si hacía algunas actividades de riesgo pues tener cuidado y en la medida de lo posible evitar hacer ciertas actividades ese es un recontrato con la vida porque soy consciente de que si sigo tomando mientras estoy embarazada pongo en riesgo a mi bebé a mi hija o a mi hijo y mi contrato con la vida es no espera para mí es importante que nazca bien hago un recontrato con la vida el hombre también porque evoluciona parte de su pensamiento para decir bueno ahora implica que pues a lo mejor ella va a tener que descansar por un rato o si es un embarazo de alto riesgo pues entonces yo tengo que apoyar a lo mejor más económicamente moralmente emocionalmente porque el hombre también vive el embarazo junto con la mujer cuando se compromete incluso también hay mujeres que no se comprometen con su propio proceso de embarazo ¿por qué? porque no han hecho ese contrato con su vida ese recontrato con la vida ¿qué nos lleva a no hacer ese recontrato con la vida? la rigidez de pensamiento la rigidez es la falta de flexibilidad para adaptarme a las nuevas circunstancias a muchas personas les pasó con esta situación de la pandemia el próximo año hacemos dos años de la pandemia algunas personas al inicio de la pandemia en el 2020 les costó muchísimo trabajo hacer este recontrato con la vida de que teníamos que permanecer en casa cuidados con sana distancia y la persona rígida de pensamiento era no ¿por qué? no eso no existe no nos quieren controlar y bueno muchas teorías que no voy a entrar en esas teorías pero si en la parte de y te flexibilizas al cambio o te rigidizas al cambio flexibilizarse al cambio es reconocer que a veces una relación de pareja ya no da más ¿cuántas veces no hemos conocido parejas o nos ha pasado que por no asimilar el cambio de que ahora ya voy a estar soltera o soltero de que el otro tal vez si a veces pasa el otro ya no me ama me rigidizo al cambio y digo no, no es posible tú te quedas y hago o hacemos todo lo posible porque no termine pero ya desde desde el forzar una relación yo en terapias de pareja o cuestiones de pareja siempre les digo sí para mí es importante primero atender una relación para procurar que esta relación se salve pero también a veces llegamos a un momento en el que decimos esta relación ya no da más y tenemos que flexibilizarnos para adaptarnos a las nuevas realidades de la vida y ese es el recontrato es cuando encontramos que tenemos que reestructurar ahora donde voy el contrato tiene que ver también con el sentido de vida porque se acuerdan que cuando platicamos en el episodio del sentido de vida hablábamos que el sentido de vida es la direccionalidad que le doy a mi vida y yo puedo tener el sentido de vida de que quiero ser mamá y me lo planteo y es algo que deseo lograr pero a veces no se puede porque biológicamente mi cuerpo a lo mejor no lo puede lograr y es muy doloroso para las mujeres que desean ser mamás no poder lograrlo y no porque no quieran hacerlo y es más doloroso cuando la gente es imprudente y les empieza a preguntar ¿y por qué no tienes hijos? pues ya estás grande ya deberías tener hijos oye no sabes qué hay atrás de la historia de esta mujer que ha tenido que hacer un recontrato con la vida para aceptar que la maternidad biológica no la va a poder vivir es muy doloroso y también a algunos hombres les pasa porque también hay algunos hombres que no pueden tener bebés y ante esas situaciones si uno se rigidiza nos lleva al sufrimiento porque me voy a aferrar a una idea que no es posible la puedo desear con todo el alma y a veces escuchamos la esperanza es lo último que muere sí pero también a veces hay que dejar ir la esperanza porque si me aferro a ella me va a doler muchísimo aceptar la realidad de que a lo mejor no puedo ser mamá o papá implica que acepte eso pero eso no es el fin de la vida eso no le quita el sentido a mi vida porque una parte de mi sentido de vida era ser mamá o papá una parte y readapto esa realidad a decir a lo mejor no puedo de manera biológica pero podemos adoptar si no deseamos adoptar podemos buscar otras opciones voluntariados donde podemos hacer que ese amor que yo tenga dentro de mí lo puedo sacar lo puedo dar se acuerdan que hablábamos del amor ese amor que tengo adentro lo puedo dar a otra persona este es un ejemplo otro ejemplo es cuando uno de nuestros familiares puede estar enfermo pasando por una situación muy delicada de salud nos aferramos al cambio que implica la enfermedad porque en algunos casos implica que eventualmente va a llegar la muerte y sufro por no aceptar la enfermedad y la muerte del otro la partida del otro si me flexibilizo es acepto mi dolor acepto que esto me va a costar un montón de trabajo pero me flexibilizo y reconozco que no por mi ego no vas a poder partir es decir te dejo ir libremente porque si tu cuerpo ya no está bien física físicamente pues a veces te tengo que dejar ir y eso duele pero en ese momento implica también que haga un recontrato con la vida con la ausencia física de la persona esto lo hemos platicado bastante a lo largo de este podcast pero el hecho de que una persona fallezca pues fallece físicamente pero sigue conmigo a través de miles de formas la sigo sintiendo a la persona cerca de mí si una relación de pareja tiene que terminar va a terminar pero mientras más me aferro más sufro menos acepto que te tienes que ir o te vas a ir porque no quiero enfrentar mi propio dolor y entonces no me permito hacer este recontrato con la vida y me quedo como te decía en el episodio de la semana pasada anclada al pasado y entonces me quedo con el novio o la expareja idealizada o idealizado y era lo máximo y no me permito avanzar porque el recontrato con la vida llega después de lo que te decía con lo del barco y aquí te la ancla porque cuando la quito es que ya hice este recontrato con la vida y me pregunto ¿y ahora qué viene? ¿ahora dónde voy? ¿qué quiero hacer? de entrada cuidarme como veíamos también con el cómo cuidar un corazón roto autocuidado físico emocional indispensable en la vida atender mis necesidades y el recontrato con la vida entonces es flexibilizarme al cambio mientras más rígidamente viva un cambio más trabajo me va a costar te decía lo veíamos con las personas con algunas personas durante la pandemia les costó mucho trabajo adaptarse a un cambio y hacer este recontrato con la vida que era bueno ahora ¿cómo me adapto a vivir en casa? ¿cómo me adapto al trabajo en línea? después ahora que ya después de la vacuna y que ya empiezan a abrir más lugares y ya tenemos más oportunidad de salir implica un nuevo recontrato con la nueva realidad porque entonces en este recontrato hay personas que les cuesta muchísimo trabajo volver a salir porque tienen miedo al contagio y entiendo no queremos morir pero tampoco podemos dejar pasar la vida estando encerrados sin tener contacto con nuestros seres queridos sin reír sin amar sin divertirte sin divertirte sin crecer sin experimentar nuevos trabajos conocer lugares porque ese es el recontrato existe un virus y ahora vamos a aprender a vivir con este virus ese es el recontrato ¿qué necesito? medidas de higiene la vacuna para quienes desean vacunarse como medida preventiva estar al pendiente de cuando toca la siguiente periodo de vacunación si necesitas el refuerzo acudir a lugares donde la sana distancia se pueda procurar ese es el recontrato con la vida son las nuevas responsabilidades que adquiero con la vida pero también los nuevos derechos que tengo porque a lo largo de la vida todo el tiempo estamos haciendo recontratos bueno no todo el tiempo soy la primera que siempre eso sí siempre procuro decirles evitemos estas palabras siempre todo nunca a veces no somos conscientes y yo acabo de hacer esa conciencia entonces algunas veces en algunas etapas de la vida vamos haciendo estos recontratos cuando pasamos de estar somos bebés a que empezamos a ir al preescolar hacemos un recontrato con la vida y para algunas personas es doloroso porque cuando mamá va y te deja en la puerta del kinder sientes el abandono y entonces lloras y berreas pero después de unas semanas te acostumbras porque hiciste este recontrato con la vida retomando el ejemplo de quienes son mamás cuando llega su bebé hacen un recontrato con la vida y entonces su yo hace adaptaciones de su persona de su forma de vivir de sus de sus actividades sociales de sus autocuidados que implican ese recontrato con la vida me adapto a la presencia de mi bebé porque ya tengo un nuevo ser físicamente aquí en mis brazos y entonces eso implica que mi yo atienda a nuevas demandas antes podía irme con mis amistades el fin de semana sábado viernes sábado a tomar una copa a cenar y podía llegar a las 3 de la mañana porque nadie me esperaba o me esperaba mi pareja o nos íbamos en pareja pero cuando ya nació el bebé pues no puedo irme en los primeros meses difícilmente voy a poder hacerlo o si puedo hacerlo pero con ciertas adaptaciones pero si implica tener la conciencia de hay alguien que me está esperando en casa y eso implica que nuestro yo adquiera nuevas formas de autocuidado en el episodio entonces de esta semana lo que te invito a que vayas reflexionando es de qué manera haces tus recontratos con la vida tiendes a ser una persona rígida en el pensamiento en el hecho de que te cuesta trabajo adaptarte a nuevas circunstancias sueltas con facilidad ojo soltar con facilidad no quiere decir que no duele es igual duele el desamor claro que va a doler frecuentemente les digo lo que va a doler va a doler a veces es inevitable saltar el dolor sería maravilloso tener una vida pero no el aprendizaje también nos perdón el dolor también nos lleva a aprender adquirimos aprendizajes a partir del dolor el dolor nos puede llevar a crecer con esto no te quiero decir vive una vida en sufrimiento y dolor constante y continuo y exponte a este tipo de situaciones para que todo el tiempo estés creciendo pues no también el autocuidado los buenos tratos los malos tratos hay que evitarlos y hay que fomentar los buenos tratos como te decía al principio pero es muy importante poder ir reconociendo que no todo lo malo es terrible y que ante lo doloroso ante las pérdidas ante aquello que se acaba puedo hacer un recontrato con la vida si se terminó una relación de pareja pues hago un recontrato con mi vida modifico la direccionalidad de mi sentido de vida porque entonces antes cuando estábamos bien la direccionalidad de mi vida implicaba que yo pensaba que nos íbamos a casar íbamos a tener hijitos íbamos a tener un carro una casa un perro y un árbol pero si la relación se terminó por las razones que sea hago un recontrato con la vida me tomo mi tiempo para vivir mi duelo me siento a dialogar con mi propia persona y me pregunto ¿qué ovole para dónde vamos ahora? ¿qué camino quiero tomar ahora? que la vida me está diciendo actualízate igual otro ejemplo que suelo ocupar es esto la computadora cuando cuando tiene que actualizar su sistema nos dice actualización del sistema y a la computadora no le importa si tú estás a mitad o sea si tienes la urgencia de entrar a una reunión de trabajo si tienes muchas actividades que realizar en la computadora ella te dice con permiso me voy a actualizar ¿no? y se toma su tiempo y cuando se actualiza lo que hace es quitar y agregar programas que necesita que ya no necesita que ya esos programas tienen algunos elementos nuevos novedosos que te hacen las cosas más fáciles pues así como las computadoras y los teléfonos y las televisiones ahora se van actualizando actualizan el software o el sistema no sé de computadoras pero se actualiza pues nosotros también nos podemos actualizar y la actualización de nuestro yo es ese contrato con la vida porque tomo lo que me sigue sirviendo lo que hoy no me sirve lo voy dejando atrás voy tomando nuevas decisiones sigo con mi autocuidado físico emocional social y espiritual y continúo con la vida porque la vida no se acaba hasta que se acaba porque hasta que no nos llega el último suspiro podemos hacer los recontratos que necesitemos cuantas veces sea necesario pero siempre y cuando sea para nuestro bienestar así como en cada episodio te digo tener nos merecemos una vida en bienestar y en plenitud y esto se construye todos los días bienestar y plenitud no quiere decir que nunca nada me va a doler quiere decir que a pesar del dolor voy a saber cuidarme atenderme construirme tomarme con amor sanarme poco a poquito un día a la vez bien para cerrar entonces el episodio de hoy justo cómo es el cómo haces tus recontratos con la vida estás en un momento en el que necesitas hacer un recontrato estás en un momento donde el contrato que el último contrato que te hayas hecho te está sirviendo muy bien y te sientes en una etapa muy plena quiere decir que hiciste un recontrato para llegar a esa plenitud y si no la sientes pregúntate qué nuevas responsabilidades quiero asumir en la vida porque este es otro tema que vamos a platicar en algún otro momento a veces no queremos asumir responsabilidades y eso nos lleva también al sufrimiento y a no querer asumir este nuevo contrato con la vida porque como cuando vamos con el nutriólogo y nos dice claro uno llega y le dice mira estoy quiero bajar de peso y quiero tener una mejor alimentación y el nutriólogo te dice claro por supuesto que sí vamos a hacer una lista de alimentos cantidades porciones y siempre te dicen es aprender a comer es un estilo de vida que no es no es una dieta de exigencia y de verlo con sufrimiento es una forma de autocuidado de tener una forma de alimentación sana pero implica un compromiso y hay quien le dice el nutriólogo uy no mis colaciones uy no puedo hacer ejercicio uy no se me complica y entonces es entonces quieres asumir responsabilidades quieres asumir que este cambio implica que te comprometas como en el boost de motivación de esta semana te decía te comprometes a tu bienestar a tu plenitud amarte cuidarte honrarte respetarte entonces el contrato implica que asumamos estas responsabilidades y a veces le huimos un poquito y preferimos estar en una zona de confort a costa de mi bienestar entonces pues reflexiona sobre tus contratos hazte estas preguntas como los has hecho en qué etapa estás necesitas un recontrato qué nuevas responsabilidades quieres adquirir ante la vida o estás dispuesta o dispuesto a adquirir pero también cuáles son esas ganancias secundarias de poder hacer este recontrato porque también cuando hacemos el recontrato muchas veces nos encontramos con una muy bonita aventura en la vida una forma muy diferente de poder disfrutarla y les comparto justamente las personas que les decía que me han escrito y les subía en la semana en una historia en Instagram se los compartí una chica que estuvo en un proceso de psicoterapia y me dio muchísima alegría que me escribiera me dijo ella está ya viviendo en otro país es mexicana y se fue a vivir a otro país y me compartió su experiencia y no saben la alegría que sentí cuando me compartió lo feliz que se siente después de un largo periodo de una situación que le estaba generando bastante dolor y tomó decisiones y no fue fácil me queda claro que no le fue fácil pero hoy me dijo hice un nuevo recontrato con la vida porque la vida no se terminó y estoy viviendo nuevas aventuras y estoy conociendo personas y si me escuchas te mando un fuerte saludo y como te lo dije me llenó de mucha alegría y felicidad de escuchar tu mensaje y así como ella muchas otras personas que me han ido compartiendo cómo han ido haciendo el recontrato con la vida y en sesiones algunas las estoy acompañando o les estoy acompañando a hacer este recontrato con la vida date la oportunidad de encontrar estas nuevas aventuras experiencias y esta forma de sentirte en bienestar y en plenitud porque te permites recontratar la vida hacer un nuevo compromiso con tu persona ante la vida te lo mereces porque merecemos disfrutar nuestro trayecto aquí como te decía hace un minuto hasta que nos llegue nuestro último suspiro tenemos la oportunidad y la elección de tomar decisiones que tiendan a ser sanas conscientes que nos reconecten con el bienestar y la plenitud pues bueno con eso cerramos el episodio de hoy como siempre muchísimas gracias gracias por escucharme por compartirme tu experiencia te recuerdo la página para que la puedas visitar www.psicoeducacionparatubienestar.com recuerda que los lunes nos escuchamos con el post de motivación que el de esta semana gracias porque también tuvo bonita respuesta los días miércoles nos escuchamos con el episodio semanal y en instagram recuerda que me encuentras como nickte.canche.psicoterapeuta y pues te invito a que te unas a este proyecto que es el reto 15 días de amor y gratitud es el segundo año que lo hago es un manual que te voy a entregar y en este manual vienen 15 actividades empezando el día 15 de diciembre para que las termines de hecho son 17 actividades no son 15 para que las termines el 31 y hay una extra que es para que para el primero de enero donde te invito a que a través de estas actividades puedas ir reflexionando analizando lo que viviste en el año aspectos en los que creciste por ahí hay un tema de sanar y reconciliarme en cuerpo y alma con mi propia persona me tomo con amor son 15 actividades muy bonitas la verdad es que el año pasado tuvo una respuesta súper súper bonita para las personas que lo vivieron el año pasado y que desean volver a vivirlo bueno pues hay un manual actualizado que es el manual 2 o sea el reto número 2 y gracias porque varias personas que lo vivieron el año pasado ya se anotaron para para vivirlo este este año también entonces si deseas más información sobre el reto puedes mandarme un mensaje por instagram de verdad que son actividades muy bonitas las haces de acuerdo a tu tiempo a tus horarios a tus actividades tú vas a tener el manual yo te voy a ir acompañando cada día preguntándote cómo vas o sea no lo haces tú sola sino que yo en cada día te voy acompañando vamos a estar de manera cercana viviendo el reto el año pasado fue muy bonito porque me iban escribiendo ya en la noche Nick T hice la actividad me pasó esto recuerdo también una chica que en una de las actividades me dijo Nick T fui y tomé algunas decisiones muy importantes y trascendentes en la vida a partir de poder hacer estas reflexiones del reto entonces las y los invito a vivir el reto 15 días de amor y gratitud si deseas más información escriben por Instagram y con muchísimo gusto te mando la información con esto nos despedimos el día de hoy te invito a que reflexiones sobre tu contrato con la vida y por supuesto como siempre te deseo una maravillosa vida en bienestar y en plenitud nos vemos adiós con la vida y en plenitud Gracias.